Acabamos de poner a derecho a Carmela, ella es víctima de uno de los atropellos más crueles que se puede registrar en la historia judicial del país porque se le imputa ser parte de una organización que realizó actos supuestos de lavado de activos en el 2011 cuando ella supuestamente trabajaba con Keiko Fujimori y está demostrado que ella trabajaba y cualquiera de ustedes puede ingresar al portal de transparencia del Congreso y encontrará que ella trabajaba con la congresista Moyano desde el 26 de julio del 2006 hasta el 26 de julio del 2011 No estuvo a las órdenes de Keiko Fujimori en ese tiempo y esto es gravísimo porque el señor juez tenía el deber de por lo menos hacer una consulta básica que cualquier ciudadano puede hacer a través de un portal electrónico Esto demuestra que estamos en una circunstancia y quiero decirlo con claridad que nos retrotrae casi un siglo atrás a las épocas de la ley de emergencia de la dictadura de Sánchez Cerro Jamás se había perseguido un partido que a un movimiento político así en este sentido Doctor, si nos podías puntualizar por favor las razones que llevaron a Carmela Paucará para ponerse a disposición de la justicia Lo único que quería ella era garantizar que no fuera estigmatizada y presentada con esposas como si fuera una delincuente Ha llegado caminando conmigo como les consta y ha ingresado pacífica y tranquilamente a ponerse a disposición de las autoridades sin otro propósito que esclarecer y poner a la vista de toda la ciudadanía algo que debe ser objeto de una lucha para todos acabar con los atropellos judiciales contra personas inocentes Han ido, además tengo que subrayar la actuación prepotente del señor fiscal Pérez Gómez quien ha levantado la voz a todas las personas que se encontraban allí presentes sin tener en cuenta que una orden de allanamiento no lo convierte a él en el general de nadie ¿Pero por qué si es que ella trabajaba para las órdenes de Marta Moyano? ¿Qué hacía ella entonces en Bucaré? Porque Testigo Protegido señala que la veía constantemente en el local partidario de Fuerza Popular ubicado en Bucaré, que era el lugar original propiedad de Joaquín Ramírez Queda claro que el Testigo Protegido miente y aquí está demostrado que miente Ella comenzó a trabajar con Keiko Fujimori en el año 2014 Así está aprobado, así se va a acreditar y espero que esto lleve a que todos tengamos cuidado y prudencia frente a la irresponsabilidad de tomar como cierto cualquier dicho Les agradecemos mucho su atención Doctor, se habla de que esta persona que involucró a Pierre Figar y a Ana Vega y a los demás implicados entre ellos, Carmela Paucará es uno de los que está dentro con Keiko Fujimori, uno de los 20, eso es así La ley nos impide a nosotros siquiera tratar de indagar quién es un testigo protegido pero inevitablemente pediremos que se levante esta reserva y que se nos permita contrainterrogar